Señores, vamos a ver cómo Mark Antony destrozó a Donald Trump con lo que le dijo. Le dijo sus verdades en la cara. Vamos a escuchar. Aunque algunos ya se han olvidado, yo recuerdo cómo era Trump cuando era presidente. Recuerdo lo que hizo y dijo sobre Puerto Rico, sobre nuestra gente. Recuerdo después de que el huracán María desbazó nuestra isla, Trump bloqueó miles de millones en ayuda mientras miles morían. Yo recuerdo cuando nuestras familias no tenían agua limpia y electricidad. Trump nos tiró la toalla de papel y llamó a Puerto Rico sucio y pobre. Pero no se sorprendió porque también recuerdo que lanzó su campaña llamando a los latinos criminales y violadores. Nos dijo lo que haría, separar a los niños de su familia y ahora amenaza con usar el ejército para hacerlo. Esta elección va mucho más allá de partidos políticos. Recordemos lo que representa, simboliza a Estados Unidos. Independientemente de donde seamos. Soy Mark Antony y yo recuerdo. Por eso apoyo a Kamala Harris para presidente. ¡etzenios! Gracias por ver el video.